Y en Chiclayo, tras hallar el cuerpo de un agricultor asesinado, familiares exigen justicia. Se reveló cómo se deshicieron de la víctima, arrojándolo a un dren. En las últimas horas, un agricultor y prestamista fue hallado sin vida en un dren, tras estar como desaparecido cerca a la entrada del distrito de Monsefú. Estamos en una situación bien crítica, que toda la familia, y queremos, ahorita por ejemplo viene acá el mismo que nos ha llevado a encontrar el cuerpo, que a él prácticamente le han pagado para que lleve unas bolsas de basura, y ahorita queremos irnos con él mismo a la divincre, porque según él dice que sabe dónde está prácticamente el asesino. La víctima responde al nombre de Joselito Fernández Coronel, donde sus familiares exigieron justicia. La familia acusa de presunto autor al inquilino de la víctima, quien era acogido en su predio. No obstante, se conoció que ahora se encuentra, como no ha habido. ¡Sí, mi tío! ¡Pido justicia! ¡Que la policía trate de agarrar a ese desgraciado maldito lo que nos ha hecho! ¿A quién estás indicando por ahí? ¡Ay, qué lindo que he tenido ahí en su casa! ¡Ese lo ha matado a mi tío! Sol TV pudo recoger el testimonio del sobrino del presunto homicida, quien dijo que había llevado el cuerpo envuelto en sacos de basura y lo había arrojado en un dren. Lo regresé a la victoria. ¿Y qué te dijo? ¿Te pagó? ¿Te pagó? ¿Te pagó en efectivo la plata? ¿Cuánto te pagó? Me pagó 50 soles en efectivo. ¿50 soles? 50 soles. No, nada. Me dio puro billete de 100 y un billete de 20. En ese que yo le digo, tío, pasando el arco, le digo, tiene que botarlo por acá, en ese que se anima a la botarla. Y en ese momento yo veo que le empuja así, en eso que el plástico cae por ahí. Lo hace rodar, pobre. Lo hace rodar. En tanto, la esposa del presunto autor del crimen dijo desconocer lo sucedido. Hasta su vivienda nos trasladamos, ubicada en la calle Imperio y Mesones Muro, en el distrito de La Victoria, lugar donde estaba siendo velado por sus familiares y amigos. Lo cierto es que la Policía Nacional continúa trabajando en investigación para recoger todos los indicios y así ubicar al o los responsables del caso. La Policía Nacional continúa trabajando en investigación para recoger todos los indicios y así ubicar al o los responsables del crimen.